... Han pasado generaciones y ellos siguen ahí Este conjunto le ha llevado canciones tan hermosas tan bonitas a las madres como Amor de Madre y tantas canciones que ustedes han escuchado en el radio por algo son los veros veros de la música regional los tradicionales Alegres de Terán ¡Ahí están! Si me matas no me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma jamás te viste dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre y con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tu brazo ahora piense en la rima que el estrella Si me embarco para lejanas tierras si por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando sobre mi nombre Si la cárcel me la dan tu brazo no habrá triste mi amor feliz que yo aunque un poquito correteados un poquito volados de todas maneras venimos desde Los Ángeles California a cumplir este contrato desde luego nos interesa que ustedes se diviertan así es entonces para ustedes la canción ranchera así que mi primer amor para todos y cada uno de ustedes ¿sabes, vida mía, por qué lloro? porque te quiero porque te adoro sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor ¿sabes, vida mía, por qué lloro? ¿sabes, vida mía, por qué lloro? Paso las horas, paso los días, paso los años sufriendo al sol yo aquí teniendo un desengraño sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores recuerdo siempre de tus amores de tus amores cuidar en tanto de hora y fresca brisa con tu sonrisa me haces odiado paso las horas paso los días paso los años sufriendo al sol ya que también tu desengraño sabes que nunca te he olvidado porque tú fuiste mi primer amor Dicen que tengo que el corazón me piedra porque a mí nunca no me hizo llorar yo no lloro yo no lloro porque no puedo ni tampoco me murió mi padre yo estaba yo estaba ausente madre y me pongo yo a pensar que se ponía a llorar y me decía no te vayas a verla tal vez un día tal vez un día no me da nadie se encontrar murió mi padre murió mi padre murió mi padre y me emponga y me emponga yo a pensar todo se aclara Y de nada se remenia con violar Mucho cariño para todos y cada uno de ustedes Nuestras canciones, mejor dicho un corrido La pajarera Que sentimiento te impulsó para dejarme Y que lloraste al destrozarme el corazón Tanto que me casas porque pensé matarme Otra ironía Si hoy me regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide en la invención Porque una orgánica y sincera nunca miente Yo te aconsejo, se te olvide en la invención Yo te aconsejo, se te olvide en la invención Y te aconsejó, se me enconsejó, se te aconsejó Y te aconsejó, se te aconsejó, se te aconsejó ¿También para quién? El día 7 de agosto estábamos pusatres y nos sacan del paso para que alzas mantornados nos montaron en un coche Ya viene mi cita, me contesta no señor pasaremos por Luciana, derechita El bonito el contrabando se gana mucho dinero pero si lo que no me presto las ganas de un crecianero va llamando, madrecita un suspiro y un abrazo aquí da mil mañanas del contrabando del infaso ¡Qué tristeza tan grande yo traigo en el alma! Fuiste falsa y bostera, engañosa y cobarde destrozaste mi vida con tu infame traición con caricias fingidas pudiste engañarme y yo muy inocente mi amor te confía sin saber que algún día tú vas a traicionar y por ser tan confiado sin tu amor me quedé pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme a mis pies de rodillas te vendrás a apostar olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme pero ya será tarde pa volver a empezar hoy te ríes de la vida porque eres bonita solo a quien te invierta y te saque a pasión pero todo se acaba al correr de los años y después del recuerdo te vendrá a adormentar olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme que ya será tarde pa volver a empezar gracias amigos muchas gracias muchas gracias hoy no maldigo tu amor solo maldigo tu vida por ver no es sobre el amor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor seguir conmigo seguir conmigo es sin olvidar tu nombre es tú quis llamar me voy por otro sendero sabial si vuelvo a encontrar feliz feliz amor y mi vida sin que pudiera pensar que puedas dar tu jugada que no te le he que apostar por eso cuando ganaste te fuiste sin reyes por eso triunfando y adelante con esa música tan bonita esa música regional que llega a todos pues seguimos cantando para ustedes seguimos complaceando los deseos de varios amigos nos han solicitado una canción un gran amigo aún se acuerda de mí aún me tiene cariño no se acuerda de mí no se acuerda de mí no se acuerda de mí yo no merezco su amor merezco más su rencor que aún se acuerda de mí no se acuerda de mí no se acuerda de mí re mi alma ahora de todo y todas mis agravios por la desdicha que con mi amor le he cansado aún se acuerda de mí Pero que no le querés Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Que aún se acuerda de mí Adónde te hayas hermosísimo Vuelvo desde algunos caminos de la vida Quisiera ser a que no me hagas el día Para buscar lugares que me ofenden Quisiera estar y por qué estás ahorita mismo Para arrancarte los brazos donde bebe Vuelve el sol con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se apaga mi ser Vuelve el aire que respiro pa' vivir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir Vuelve el agua con que se rompe a mi existir ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no olvidaremos! ¡Y él nos llevó a triunfar! ¡Gracias, amigos, gracias! ¡Leydice Eugenio y Tomás! Amigos, esto no es una despedida, solamente el agradecimiento que por tanto tiempo y con tanto cariño los han brindado. Muchas gracias, su amigo Eugenio Ábrego. ¡Gracias, amigos, por el apoyo que han dado y que siguen dando a todas nuestras pensiones, su amigo Tomás Orpiz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos, gracias! ¡Gracias, amigos, gracias! Mi destino es la pobreza, ambición a ser dinero, búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Tú pensaste a mejorarte con los amores y unidos, te veniste y la pasaste con tu nuevo cariño, pero luego lo dejaste porque no era de tu equipo. Música No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu sencilla, yo soy pobre, no soy rico, pero soy soy de belleza. Música 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 Música